Lo que yo opino sobre lo que está haciendo en el mundo es que estamos, porque ellos no saben lo que están haciendo con los animales o con el medio ambiente. Y gente como usted debería informarlo, por ejemplo, por propaganda, diciéndole a la persona lo que está haciendo en el mundo. Pues a mí me gustaría que con el plástico que se quema pudieran hacer calles y agradecer por el trabajo que usted hace, enseñando a la persona que nos tiene conocimiento de lo que usted enseña. Que está mal porque nos preocupamos más de nosotros que de por el medio ambiente, de los animales. Que mientras más plástico, más les muere. Bien, ¿qué hay que decirnos? Que deberían haber más comunicaciones que nos enseñen a los niños a cómo el pez. Que nosotros nos debamos controlar sin estas cosas de edad y eso. Que nos debamos controlar sin tratar de buscar una forma de convertir el agua salada en dulce. Bien, bien, bien. Bien, bien.